Unión, acción, autofensión De reparto del trabajo y de la riqueza, porque vamos a ver, cuando hablamos de reparto del trabajo no estamos hablando del reparto de la precariedad, sino del reparto del trabajo y de la riqueza. Un fortalecimiento de los servicios públicos, que han salido totalmente perjudicados y que ha habido una privatización masiva de servicios. Durante todos estos años ha precarizado el trabajo, las condiciones laborales además se han vulnerado sistemáticamente los derechos de los trabajadores, mientras que se ha perjudicado la enseñanza pública y mientras tanto la enseñanza concertada ha seguido con todos sus privilegios y su financiación. Queremos una reversión de esta situación y que realmente el cambio político que se dio hace dos años se convierta en un verdadero cambio social. Y dicen que la crisis ya ha pasado, que la economía crece y nos preguntan a ver qué parte de ese crecimiento vemos, poco y malo. Bueno, hay dos preguntas muy sencillas que un sindicato tiene que hacerse ante la situación que estamos viviendo. ¿Qué parte de esa mejora de la economía nos está llegando y qué tipo de empleo se está creando? Es nuestra responsabilidad hacer visible la precariedad. Es nuestra responsabilidad exigir salarios mínimos de 1.200 euros, exigir una jornada de 35 horas laborales o algo tan básico contra los convenios estatales, que es que podamos negociar nuestros convenios en Navarra. Que el cambio tiene que ser real, completo y valiente. El cambio tiene que ser social y para que lo sea tiene que abordar el debate de cómo se reparte la riqueza, de cómo se combate la desigualdad. Esas cuestiones no pueden quedar fuera de la agenda. Reivindicar el valor de la lucha sindical como motor de la historia. Los avances sociales, laborales e incluso los avances políticos han sido posibles, en nuestra opinión, gracias a la lucha, a la organización de miles y miles de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo. Y por eso reivindicamos el valor de la lucha sindical, también para hacer frente a los retos del futuro. Porque en estos momentos vemos cómo el capitalismo está adquiriendo un rostro cada vez más salvaje. El capitalismo lleva al mundo al borde de la barbarie. Corresponde poner en marcha un proceso soberanista de cambio social. Pensamos que en Navarra hay que profundizar en el proceso de cambio. Y sobre todo hay que hacer frente a dos obstáculos importantes que en estos momentos tiene el proceso de cambio en Navarra. El primero de ellos está aquí mismo, en Pamplona, está en la sede de la patronal. Una patronal que está envalentonada, que aplica la reforma laboral para precarizar las condiciones de vida y de trabajo. Pensamos que el gobierno está siendo demasiado condescendiente con la patronal. Y el segundo obstáculo lo encontramos en Madrid. Y en concreto en las políticas que se nos vienen dictando desde el gobierno de Mariano Rajoy. Todas las reformas laborales, las reformas de pensiones que han precarizado las condiciones de trabajo de los navarros y navarras. Nosotros y nosotras pensamos que aquí en Navarra hay condiciones para crear una mayoría sindical, social y política alternativa. Gracias por ver el video.